Hay mantarrayas gigantes aquí abajo Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien Amigos, el día de hoy vamos para el lugar más intenso del planeta Pero pasa algo, resulta que estaba haciendo mi análisis, mi estudio para visitar este lugar Y resulta que tenía que manejar 7 horas, más una hora en bote, más todo el cansancio Prácticamente se me iba un día manejando Así que para qué manejar cuando se puede volar así como lo oyen amigos míos Vamos para Corcovado pero primero vamos a visitar el paraíso de Bahía Draque En esta navesota de Fly Sansa que es una aerolínea nacional De hecho que yo no sabía que los vuelos internos son tan accesibles Incluso en marzo tienen una promo de vuelos de 35 dólares Entonces imagínense, solo volar a un destino en Costa Rica ya es un tour completísimo Así que dicho esto amigos míos, ahora sí arranquemos con este viaje a este paraíso Y ahora sí amigos, directo a Bahía Draque Amigos, ahora sí oficialmente llegamos al paraíso Estamos en el aeropuerto de Bahía Draque Esperamos como 35 minutos de San José aquí Y ahora sí vamos a ver qué nos espera en esta tierra Amigos, como les dije ya estamos en Bahía Draque Y vean el hotel en el que nos vamos a quedar Vean esta maravilla Obviamente toda la información la van a encontrar en la descripción Y vean la vista que hay al frente Tenemos todo el mar al frente Ahora voy a salir corriendo literalmente para ir a ver si logro llegar a un lugar que se llama Playa Cocalito Si no me equivoco que es muy famosa aquí en Bahía Draque Pero ya es tarde para ir porque se dura como una hora de ida y una hora de vuelta Entonces tengo que ir corriendo para que no me agarre la noche Y según lo que entiendo Cocalito está allá al otro lado de eso que está por ahí Así que hay que darle La Santísima Vamos recorriendo el pueblo de Bahía Draque Que es un pueblo que está a la pura orilla del mar Es un pueblo completamente normal Con restaurantes, supermercados Pero es un pueblito costero Es un pueblito de Costa Rica No he comprobado si tiene el super chino Pero es un pueblito 100% tico Para llegar aquí se puede llegar de tres maneras Se puede llegar en carro Pero tienen que tener cuidado porque en temporada de lluvia Lo que entiendo Los ríos se crecen y se pone complicado el camino Tienen que averiguarse bien O pueden parquear el carro en cierpe Y agarrar un bote que los va a meter por los canales Y dura como una hora para llegar aquí O en avión como lo hicimos nosotros Para caer directo Casi se me sale el corazón Venía tranquilo caminando Y me salió una culebra de la nada Tenían una culebra en la calle Que la jalan como un mecate No puedo creer lo que me hicieron Pero bueno Otro dato importante Es que si se viene en avión Lo más recomendable es que agarren un taxi Que los traiga a Bahía Draque Porque son como 5 o 6 kilómetros Y caminar eso con las maletas y todo Y hay que pasar un río Ni hablar Entonces para más fácil contratan un taxi Y esto no es una mención pagada Pero tengo que decir Que yo vine aquí Para ir a Corcovado Con una empresa que se llama Top Trails Corcovado Es de unos locales De Laura y Carlos Una pareja de locales Que a pesar de que yo solo voy a hacer El tour a Corcovado con ellos Me ayudaron con todo Me dieron toda la información Me organizaron todo aquí en Bahía Draque Porque normalmente yo a todos los lugares que voy Voy por mi cuenta Siempre investigo y busco ahí Pero aquí había muy poquita información Entonces pensé que lo mejor era contactar un local Y ellos me ayudaron demasiado De hecho me contaron todo Entonces súper recomendado Les voy a dejar toda la información en la descripción Para que también les puedan ayudar Si necesitan cualquier cosa Y ahora para el lugar que vamos Playa Cocalito La forma de llegar es caminando hasta el puro final Del pueblo Al puro final de la calle Ustedes siguen directo Hasta llegar a la playa Y donde termina la playa Siguen con un sendero Que es este por el que vamos Aquí nos vamos a meter en la montaña Creo que vamos a subir una montaña Y bajamos al otro lado de la bahía Y dicen que es espectacular ese lugar Entonces para ahí vamos Vean aquí el camino Que tuanes lo que hay aquí Un montón de botes anclados Está lindísimo el paisaje El lugar que me acabo de topar Un puente colgante Y vean el color del agua No sé si lo van a apreciar igual en el video Pero es como verde tirando a turquesa Está lindísimo Amigos aquí ya finalmente estamos en Cocalito Llegamos a tiempo De hecho llegamos con súper buen tiempo Duré 20 minutos en llegar aquí Me vine corriendo Para que lo tengan en cuenta Me imagino que si vienen tranquilos Con calma Duran 40 minutos Una hora Pero si está muy bonita esta playa De hecho prácticamente no hay nadie Y es como precisamente esos lugares En los que uno se desconecta Ustedes tienen que ver eso Amigos como vieron y como les dije Esta playa está lindísima Es un paraíso natural Y aquí con este atardecer al frente de nosotros Despedimos el día de hoy Porque mañana Ay mañana Vamos para Isla del Caño Uno de los lugares con más biodiversidad marina De este país Además vamos a ir a otra playa Súper famosa Aquí en Bahía Draque Y vamos a seguir explorando este paraíso En el que nos vamos a internar por unos días Amigos antes de pasar al día de mañana Tengo que contarles algo súper interesante Que me acaba de contar un local por aquí Y es el por qué este lugar se llama Bahía Draque Y es porque se cree que hace muchísimos años Sir Francis Draque Que fue un pirata de Inglaterra Llegó al océano pacífico Y se vino hasta este lugar Bahía Draque Y por eso aquí se llama Bahía Draque Valga la redundancia Y también se cree que él enterró Todos sus tesoros cerca de esta zona Entonces se habla que incluso ha llegado gente A buscar el oro que dejó Sir Francis Draque De hecho que no anda muy perdida la historia Porque si no me equivoco En el museo del oro Hay una pepita que es de las pepitas de oro Más grandes que se han encontrado aquí en el país Sino que la más grande Y se encontró aquí en Isla Villolines Me parece Cerca de Bahía Draque Entonces por ahí anda la historia Está súper interesante ese dato Ahora sí Nos vemos mañana Segundo día de viaje Amigos míos Y en este momento Vamos camino hacia el pueblito Vamos para la playa principal de Bahía Draque Porque ahí nos va a recoger un bote Que nos va a llevar a la Isla del Caño Y este tour que vamos a hacer También lo organizó Top Trails Corcovado Entonces toda la información se la dejo en la descripción Amigos finalmente aquí llegamos A la reserva biológica Isla del Caño Esta reserva en Costa Rica Tiene el mayor grado de protección Que puede tener un área natural Incluso por encima de un parque nacional Y es porque aquí en esta zona Está el arrecife coralino Más saludable que tenemos En el área del Pacífico Entonces realmente es un privilegio Lo que vamos a hacer el día de hoy Vamos a hacer snorkeling en toda esta zona A ver qué animales encontramos por aquí Y de hecho que en este tipo de zonas Es completamente prohibido hacer buceo Y snorkeling Pero aquí hay un decreto especial Para apoyar la economía local Entonces estamos a punto de entrar En una de las mejores zonas del planeta Para hacer buceo En una de las mejores zonas del planeta 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 amigos hay mantarrayas gigantes aquí abajo amigos como vieron no hace pero ni falta que les diga vimos de todo pero de todo tortugas tiburones mantarrayas gigantes peces de todos los colores en fin la isla del caño es un paraíso marino también algo muy importante que me estuvieron contando acerca de ese lugar es que fue un cementerio en algún momento de la historia incluso ahí se han encontrado las famosas esferas precolombinas que se han encontrado en diferentes lugares del país que es básicamente una esfera perfecta de piedra que fue hecha hace muchísimos años por otras civilizaciones de hecho que se desconoce para qué se hacían o qué significado tienen hay teorías pero se desconoce realmente para que eran entonces en definitiva de hecho eso es un lugar obligatorio si vienen a bahía drake obligado tienen que ir a hacer snorkeling o buceo a la isla del caño y ya ahora aquí nos encontramos completamente en otro lugar aquí estamos en playa san josecito es una de las playas más famosas de bahía drake y aquí al igual que a cocalito se puede llegar por ese mismo sendero solo que está mucho más largo se dura como hora y media desde bahía drake para llegar aquí caminando hora y media dos horas creo y esta playa es una playa que está lindísima como que no tiene arena entonces el agua de la orilla es transparente súper limpia el agua demasiado cálida de hecho que está tibia y el color súper súper tuanes está chivísima esta playa aquí pueden ver lo que les estaba diciendo el agua es completamente transparente y el fondo son piedritas no es arena y ahora amigos para cerrar el día como se debe vamos a ir a ver uno de los mejores atardeceres de la zona un lugar que se llama rincón y el lugar está largo de hecho está en el límite con corcovado entonces vamos a ir en esta nave que rentamos en un lugar que se llama tours mono a ver qué nos encontramos en ese lugar aquí después de pasar por bosques por caminos con vista al mar y hasta por varios ríos llegamos a playa rincón una playa super tuanis que incluso está a la par de playa san josecito que fue donde llegamos a un bote al otro lado de esa montaña la que está es playa san josecito y aquí donde estamos como pueden ver es un mirador donde tenemos todo el mar de frente chivísima y ahora vamos a ir allá abajo para ver la puesta del sol de frente amigos apenas apenas logramos llegar para ver la puesta del sol así que finalmente aquí en playa rincón con este hermoso atardecer que acabamos de ver se acaba el viaje de hoy por este paraíso de verdad que estuvo increíble simplemente indescriptible todo lo que hicimos en este lugar suscríbanse porque en el próximo vídeo vamos a entrar a la zona más intensa del planeta a corcovado así que no se lo pierdan súper recomendado bahía drake como vieron es un paraíso lo único que les podría comentar acerca de este lugar es que los precios son un poquito elevados pero hay que entender también que traer suministros hasta un lugar tan remoto pues tiene un costo más elevado entonces se puede decir que es el precio por tener diferentes facilidades en un lugar tan escondido como este así que aquí se acaba el viaje de hoy espero que lo hayan disfrutado tanto como yo no se olviden de rentar casas con araya rentals y nos vemos en el próximo vídeo pura vida